¡Suscríbete! ¡Buen trabajo, Blasco! ¡La puerta sube! ¡Estamos entrando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siga hacia las plantas superiores! ¡Nos veremos allí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo objetivo hablar con vosotros Mileté, gracias. Con los muertes, Wirtschaft, glucosa, awe v는데 tiempo. Gracias. 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 Blasco Tranquilo Blasco Es la guerra La gente muere Mi tiempo se acabó General Calavera Hoy me está dando una lección He visto sufrimiento y muerte Gente mutilada y torturada He visto de todo Pero nunca verdadera crueldad Hasta ahora Cuenta hasta cuatro Inhala Cuenta hasta cuatro Exhala ¡Usted! ¡Se queda! ¡Cumíbase! ¡Ay, Dios! Señor, tengo una idea Síganme el juego ¡Oh, Dios! 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 ¡Guardate los problemas en un bolsillo! ¡Y sonríe, sonríe, sonríe! ¡Mientras tengas cerillas para encenderte un pico! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Señor, debemos desactivar esas toberas del incinerador! ¡Ayúdeme a cerrarlas a golpes! ¡Oh, Dios! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, Dios! ¿Por qué me haces esto? Señor, no hay tiempo que perder ¡Usted me cañería! ¡No puede que me hagas así! Todos los días leo la Biblia y no leo ¡Maldito beso con lengua a mi prometida! ¡Los estamos guardando para la noche de bodas! ¿Para qué? ¡Porque quisieras cagarte en mi maldita cabeza a gusto! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Desdonde moriremos todos! ¡No sé cuánto para mí estas tuberías, Señor! ¡Están a punto de descargar! ¡Tenemos que conseguir abrir esta ventana! ¡Venga, Dios! ¡Ayudaré con las esposas! ¡Ven en Jesús! ¡Por favor, Jesús! ¡Jesús, ¡sálvame! ¡Sálvame! ¡Porta la cerradura de la ventana! ¡Por el infierno es que yo lo ves! ¡Ven, Señor! ¡Me han disparado y han disparado y al fin de la boca de mí! ¡Y al fin de la casa me dio la ventana de la ventana! ¡Me han roto los dedos, la mano, me han roto los pies! ¡Me han disparado en el brazo y he perdido un cojo! ¡Por favor, Dios! ¡Vamos, Señor! ¡No me merezco una noche con mi novia! ¡No! ¡Sálvame, Señor! ¡Sálvame! ¡No somos los... ¡No! 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 ¡Perdad! ... ... ... En cualquier caso, trafié al al curso de la Universidad de la Universidad de Madrid. No podemos hacer nada. El cerebro es maldita. Sí. ¿Se ha una caja con el cerebro con el cerebro? Sí, doctor. La caja con el cerebro. Te esperaba por tanto tiempo. Obudzió se. ¿Cómo sabes? ¡Cantar a mi mamá! ¡Pero ver! ¡Cantar a mi mamá! 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 ¡Tato! ¡ lift Monica這樣子 ¡No se es presente! ¡No se es presente! ¡Cantar a mi mamá! ¡ kolegos de la leyenda 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 Princeata! ¡Pero ver! ¡Cantar En el momento en que todo se termina, voy a dejarlo ahora en el océano, en la luz. Se disipan, como aroma al viento. Pero voy mejorando. Esto es lo que sé. Estoy en Polonia. ¿Un hospital? No, es un manicomio. Ella es la enfermera jefe. Él es su padre. El loquero. Su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. A veces es Navidad. A veces cumpleaños. Y a veces vienen nazis. Se llevan pacientes esposados. La pastelería personal de Calavera. El loquero se pone hecho una furia, pero acaba firmando. No tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas. Y estoy mejorando. Gracias a ella. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este lugar. Se suponía que debería haberse casado. Pero no, por si. ¡Gracias! 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 Seguén,ふmodan! Die hier haben einen Ofizierloss. Sollen wir wieder auf den Weg gefehlt? Was wollte Sie der hier machen? Keine Ahnung. ! Bimm sie zum Keller. Soll dieser ents buyers! before conoc down, break arrangements, mir frage zurück. antes hinein. Oh maci, oh maci! Arschlöcher. Ania, ¿dónde te han llamado? Extraña sensación, atrapado en mi cuerpo Me desmayo, no percibo el tiempo A veces las estaciones pasan con solo pestañear Tengo problemas con... ¡iz Plug en esta licitación! ¡Las estaciones necesarias sean necesarias! Así no es para poder ser deprimido, doctor Pero esperándole un trabajo. ¡Fly function! ¡Gracias! ¡Ah, vamos a ver! ¡Ah, no! ¡Más estás! ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 La salida, una cerradura motorizada. ¿Desde dónde se acciona? ¡Gracias! 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 ¡Lo has siempre! ¡Le cambian de posición! ¡Lo ¿了? ¡Suscríbete! 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 ¡Astas 7! ¡Suscríbete! ¡No seasbr thanked Salvador! ¡No! ¡Fu淡 mates! ¡Gracias! 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 Tengo que encontrar a Anya y salir de aquí enseguida. ¡Gracias! Anya, te voy a sacar de aquí. ¡Gracias! 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 ¿Estás un ejército? ¿Vale? ¿Quién estás? Justin William J. Blaskovic. Ranger, ejército. USA, USA. Perdón, mi polaco no es bueno. ¿Puedo usted conducir? ¿Adónde? ¿Adónde? ¿No? ¡Gracias! Ellos echaron por sus muertos una gran congoja. No participo. La mía llegaría a océanos. Me ahogaría si la dejara salir. Es 1960. ¿1960? Sí. Has estado con nosotros 14 años. 1960. Debo encontrar una manera de contactar con el ejército. De informar a mi unidad de que puedo reincorporarme. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ya no hay ejército. No. La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. Se acabó. Ahora los nazis gobiernan el mundo. Están por todas partes. Por todas. ¿Y los Estados Unidos? Los Estados Unidos se... ¿Cómo se dice? Se rindieron. Se rindieron. Se rindieron. Por la... Bomba atómica. Se rindieron hace 12 años. Cuando los nazis bombardearon su país. Buscaré a la resistencia. Los encontraré y los ayudaré a luchar. No, no, no. Se acabó la resistencia. Todos capturados. Si están vivos. Los tienen. Los nazis. Y quién sabe dónde los retienen. ¿Eh? Soy un coordinador de campo, entrenado y experimentado, que trabaja para el mismísimo General Estrasse. ¿Sabes lo que te puede ocurrir si no me liberas? No tiene sentido esconderme aquí. Si me sueltas de inmediato, seré indulgente contigo, con la enfermera y con su familia. ¡Te doy mi palabra! ¡Te doy mi palabra! ¡Te doy mi palabra! ¡Te doy mi palabra! ¡Te doy mi palabra!